Dios hermano, estén contentos en esta mañana, no lo vemos, pero sentimos en nuestro corazón, Él está con nosotros, amén. Quiero bendecir la vida de nuestro hermano pastor local, bendiciones al predicador que va a compartir la palabra del Señor en esta mañana, a los hermanos del grupo de Beneceres, que el Señor lo bendiga en esta mañana, como también a los hermanos cantantes, bendiciones hermanos, a todos los hermanos pastores, queremos bendecir la vida de ellos, amén. Están contentos en esta mañana, como también a los hermanos que están viendo en esta mañana, que el Señor lo bendiga en esta mañana. Vamos a cantar una alabanza, dice, yo no canto porque quiero, mucho menos porque puedo, gloria a Jesús. La nota a mí hermano, lo cantamos en esta mañana, que tal si se ponga de pie conmigo, nos vamos a cantar a nuestro Dios Todopoderoso en esta mañana, aleluya, gloria a Jesús. La nota a Dios Todopoderoso en esta mañana, que tal si se ponga de pie conmigo, porque siento que mi alma no hay gratitud, porque Cristo ya me ha salvado, porque Cristo me ha perdonado, es por eso cuando yo canto, a Él solo le cantaré. Le cantaré, le seguiré, y para el sol lo trabajaré, le cantaré, le seguiré, y para el sol lo trabajaré. Así cantando con vos, oh, 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 oh. Yo no sé cómo agradecerte, a eso Cristo mi salvación, yo siento, soy pecadora, murió en la cruz por mí. Es por eso en todos mis cantos, de Cristo yo quiero hablar, es decir, y a todo el agente, a eso Cristo mi salvación, yo cantaré, le seguiré, y para el sol lo trabajaré. Le cantaré, le cantaré, le seguiré, y para el sol lo trabajaré. Le cantaré, le seguiré, y para el sol lo trabajaré. Gracias, mi amado. Gracias, mi amado. Fuertes aplausos en Cristo Jesús, aleluya, gloria a Jesús. Otra alabanza dice, amar a Cristo quiero con todo nuestro corazón. Así lo cantamos así corrido, hermano, aleluya, gloria a Jesús. Entonces, quede callada el aplauso al Señor y lo cantamos. Entonces, nos malvamos y adoramos al Señor. Quiero mi adoración, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, mi amor, aleluya, aleluya, valluya. A Stero. Pero yo cantaré, eres mi amor. Famo a Cristo quiero con todo nuestro corazón. Amo a Cristo quiero como ... A mi amor, aנו, aleluya, 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 aleluya. Con toda ansiedad, servir es mi deseo, como rutino en mí. No me ruegues que me aparte de tu lado, donde quiera que tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios, y donde tú creeré, ahí moriré yo. Gracias Señor mi amado, por amar y por todo nuestro corazón. Amar a Cristo quiero. Con toda ansiedad, servir es mi deseo. Como rutino en mí, amar a Cristo quiero. Con toda ansiedad, servir es mi deseo. Como rutino en mí, no me ruegues que me aparte de tu lado. Tú me quieras, que tú vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. En donde tú murieres, ahí moriré yo. Gracias Cordero, te amo con todo nuestro corazón. Te amo con todo nuestro corazón. Te amo con todo nuestro corazón. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Fuertes aplausos de Cristo Jesús, Él esta mañana, gloria a Jesús. Otra alabanza dice, tú eres la luz que me alumbra. ¡Aleluya, gloria a Jesús! La dulce melodía, la misma nota, hermanos. Lo cantamos Él esta mañana con todo nuestro corazón. ¡Gloria, Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria a Jesús! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Tú eres mi la luz que me alumbra. Todo mi camino, mi amado Rey. ¡Gracias, Jesús! 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 ¡Gracias, Jesús!